Hola, Juntero. Te presentamos nuestros paneles PVC marmolizados. En comparación con el mármol natural, nuestros paneles son ligeros, resistentes al agua y de fácil mantenimiento. Solo necesitas un paño húmedo y listo. Para la instalación, solo se necesita pegamento de contacto y hacer los recortes necesarios para adaptarlo a tu espacio. Demuestra elegancia y personalidad en tus proyectos con nuestra gran variedad de diseños. Para acceder a un 10% de descuento en tu primera compra, visita nuestra página web. Recuerda que hacemos envíos gratuitos a Lima.